Al presidente lo cuida la gente, López Obrador tras Sigues tú AMLO. El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las críticas en redes sociales en su contra luego de la destitución del presidente de Perú, Pedro Castillo. En Twitter se hizo tendencia al hashtag Sigues tú AMLO, haciendo referencia a que el mandatario mexicano sería el siguiente en la lista en ser destituido. Durante la conferencia matutina de este viernes, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional, el mandatario indicó que estas críticas vienen de campañas orquestadas por medio de bots. Además, aseguró que al presidente lo cuida la gente. En cuanto al expresidente de Perú, Pedro Castillo, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó que el exmandatario ratificó su solicitud de aíslo a México. Pedro Castillo anunció el pasado miércoles la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia nacional. Posteriormente, fue detenido y trasladado a una prisión en Lima, Perú.